Oraciones a la Corte Celestial Rosario a la Preciosa Sangre de Cristo Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles devotos, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor Jesús, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ninguna persona que sea devota a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y a sus dolorosas llagas podrá jamás perderse. Y en ningún momento los dardos del maligno y ninguna oscuridad podrán tocarlo siquiera. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a orar rectamente siempre, y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así como el ángel de la muerte, no tocó las casas de los israelitas, marcadas con la sangre de los corderos, como señal divina, nuestro Señor Jesucristo, mediante su poderosa sangre, nos da la protección, la sanación, la liberación, la salvación, la salud y las bendiciones que necesitamos en nuestra vida. Mediante este santo rosario, a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y a sus dolorosas llagas, aplicamos la fe divina para sanarnos, protegernos y convertirnos, teniendo presente que por su dolorosa pasión hemos sido salvados. Presenta en este momento, con mucha fe y devoción, tu petición especial a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, confiando que por medio de este santo rosario, tu dolor y tu sufrimiento tendrán pronta solución. Amén. 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 de nuestro Señor Jesucristo, por la conversión de todos los pecadores del mundo entero, que están a favor del aborto. Por todos los niños del mundo entero, para que Dios les conserve su pureza e inocencia. Por los maltratados, especialmente por los niños y mujeres. Por todos los secuestrados del mundo y sus familias. Por todas las familias del mundo entero, por la paz de los hogares y por los matrimonios en riesgo de separación. Por todos los enfermos que padecen de algún mal que los atormenta y no los deja vivir en paz, para que la fuerza del Espíritu Santo les ayude a sobrellevar la enfermedad. Por todas las personas que están sufriendo en este momento, de una u otra manera. Por los pobres y los desamparados, por los que se sienten solos y abatidos. Por todos los cristianos perseguidos en el mundo entero. Por las almas más abandonadas y olvidadas, a las cuales nadie recuerda y sufren en el purgatorio. Por todas las personas que me acompañan en este santo rosario, para que tú, mi Señor Jesucristo, escuches sus necesidades personales, físicas y espirituales, y mediante el poder y la fuerza de tu preciosa sangre, las hagas realidad. Señor Jesucristo, Salvador nuestro, presenta a nuestro Padre esa sangre tuya que en virtud del Espíritu Santo derramaste por nuestra salvación. Purifícanos de nuestros pecados en el baño de tu poderosa sangre, de la cual esperamos por ella las gracias que te presentamos en este momento de oración. Amén. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Jesús mío, varón de dolores, acepta este homenaje que quiero tributar a vuestra preciosa sangre como señal de mi más sincera gratitud por los dolores y sufrimientos que voluntariamente padeciste en reparación de mis innumerables pecados y con una prueba de vuestro inmenso amor hacia mí. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, sana las heridas en el sacrantísimo corazón de Jesús. Jesús, que con tu sangre limpias nuestras culpas, bendita sea tu preciosísima sangre. Que la preciosa sangre que brotó de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio La mano derecha de nuestro Señor Jesús es clavada. Por la preciosa llaga de tu mano derecha, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brotó de ella, salve a los pecadores del mundo entero, y convierta muchas almas. Amén. Oh, preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, sana las heridas en el sacrantísimo corazón de Jesús. Jesús, que con tu sangre limpias nuestras culpas, bendita sea tu preciosísima sangre. Que la preciosa sangre que brotó de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo Misterio La mano izquierda de nuestro Señor Jesús es clavada. Por la preciosa llaga de tu mano izquierda y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brotó de ella, libere almas del purgatorio y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales. Amén. Oh preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, sana las heridas en el sacrantísimo corazón de Jesús. Jesús, que con tu sangre limpias nuestras culpas, bendita sea tu preciosísima sangre. Que la preciosa sangre que brotó de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer Misterio El pie derecho de nuestro Señor Jesucristo esclavado. Por la preciosa llaga de tu pie derecho y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre que brotó de ella, cura los cimientos de la Iglesia Católica, contra los planes del reino oculto y los hombres malignos. Amén. Oh preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, sana las heridas en el sacrantísimo corazón de Jesús. Jesús, que con tu sangre limpias nuestras culpas, bendita sea tu preciosísima sangre. Que la preciosa sangre que brotó de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Misterio El pie izquierdo de nuestro Señor Jesús es clavado. Por la preciosa sangre de tu pie izquierdo y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre que brotó de ella, nos proteja en todos nuestros caminos de los planes y ataques de los espíritus malignos y sus ángeles. Amén. Oh preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, sana las heridas en el sacrantísimo corazón de Jesús. Jesús, que con tu sangre limpias nuestras culpas, bendita sea tu preciosísima sangre. Que la preciosa sangre que brotó de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sane a los enfermos, resucite a los muertos, solucione nuestros problemas y nos enseñe el camino hacia nuestro Dios para la gloria eterna. Amén. Oh preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, sana las heridas en el sacrantísimo corazón de Jesús. Jesús, que con tu sangre limpias nuestras culpas, bendita sea tu preciosísima sangre. Que la preciosa sangre que brotó de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Que la preciosa sangre que brotó de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento Y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacrantísimo corazón de Jesús Dios te salve reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Te honramos, te alabamos y te adoramos Por tu obra de eterna alianza Que trae paz a la humanidad Sana las heridas en el sacrantísimo corazón de Jesús Consuela al Padre Todopoderoso en su trono Y lava los pecados del mundo entero Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te invitamos a suscribirte a nuestro canal A dejar tu petición especial en los comentarios Y a brindarnos un me gusta Dios te bendiga siempre y en todo momento